5 3 5 6 6 6 6 7 8 9 10 Ahora pa' arriba, tú no pega hasta el rock, no me digas. Matirosa. Tú sabes más que nadie que tú eres loca. Ahora baila y quítate la ropa. De Puerto Rico a Cuba, tú vas a la Yuma. Todas las mujeres lostas, quiere, quiere sucia. Yo tengo esa gasolina que te gusta. Olvídate de tu marido y disfruta. Deja la intriga, trae la amiga tuyo y ella. Rebenda pa' ella. Deja los juegos pa' los niños de la escuela. Si lo tienes a capela, enséñame, no tengas pena mía. Ima tell you what my time, yo te doy la gasolina. Are you down to be my lady? Down to be my baby, oh Lord, oh. What up black? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!